Como sicario se me contrató para acabar con las bestias de la maña, relato de un exmilitar gafe que se volvió sicario de Nahuales parte 2, esa noche no la olvido y a pesar de que no pude acabar con aquel desgraciado que le arrebató la vida al padre de mi jefe, por lo menos logré traer la cabeza de su bestia, de aquel aterrador brujo que se convertía en lobo hombre, el cual no se dejó atrapar fácilmente. Amigo Chimo San Juan, yo contaba con esos tres costales de dólares para comprarle un rancho a mi madre en el estado de Tamaulipas, pero para mi mala suerte, solo me pagaron una parte de la jugosa recompensa, y ahora tenía un par de meses para atraer ante los pies del jefe a ese desgraciado, el cual comenzó esta guerra de bestias. Te cuento, que voy a seguir con la segunda parte, y es que, ya por la noche, tuve que regresar al estado de Veracruz, y de inmediato comencé a investigar y a estudiar la zona, pero además la ruta de este aterrador narcotraficante, y sobre todo, la manera de cazarlo, pero sin que sus bestias, demonios o brujas, notaran mi presencia. Los rivales sabían que en cualquier momento, yo llegaría hasta ellos, y como tenía antecedentes de que había cazado a un hombre lobo, por eso mismo, aquellos jefes de la maña, mandaron a traer de Colombia, a unos poderosos brujos, a unos aterradores seres, que no cualquiera creería que existieran. Yo también tenía informantes, y gente de confianza que me cuidaba, y que a ellos les seguían los pasos, por eso te cuento, que uno de mis contactos me dijo, que una noche, vieron entrar al territorio de la maña a un santero, uno que era de Colombia, el cual se llamaba Roger, descrito como un brujo mayor de los traficantes, el cual le brindaba servicios exclusivos a esa gente, y hacía rituales para protegerlos de las fuerzas del orden, pero sobre todo, despertaba a una legión de demonios y bestias, con los cuales cuidarían a los clientes. No te voy a mentir, acercarme a ese capo de la maña, no fue nada fácil, y más porque una noche, al estar descansando, como a 20 kilómetros de la casa del enemigo, pues qué querés, que a eso de las 3 de la mañana, recibí una horrible visita, de un impresionante demonio, el cual me ubicó, y me lastimó esa madrugada de consideración. No me dio tiempo de nada, así como acabaron con la vida del padre de mi jefe, pues de esa cobarde forma, querían acabar con la mía, devorando mi alma. Recuerdo que llegó una bestia, parecida a un ser humano, pero con el cuerpo de un animal, y apestaba como azufre, además a hierbas, algo que no te puedo describir. Este ser, no me dio tiempo de reaccionar, de hecho, estaba frente a mí, y me dio una mordida en mi pierna, y qué crees, me arrancó un pedazo de músculo y de carne, pero así como llegó, se marchó escondiéndose abajo de mi cama. Por desgracia, quedé malherido, y con una fuerte infección, porque al amanecer, me comenzó el vómito, la calentura y la infección, lentamente me estaban arrancando la vida. Sabían que no era fácil acabar conmigo, pero aquel maldito demonio me decía que tenía tres días de vida, que si no me regresaba a mi tierra, de lo contrario, la siguiente visita sería más aterradora, y claro, sería la última. Las cosas pasan por algo, y como no podía buscar a ese traficante, pues en esta condición mejor me refugié cerca de una iglesia, esperando a sanar un poco, para seguir con mi plan, la verdad no iba a perder ese dinero. Recuerdo que esta tarde hubo un operativo del gobierno federal, en una de las casas del traficante, aquel que venía a cazar, y que crees, allí las autoridades detuvieron a seis inmigrantes, de Haití, uno de Nicaragua, uno de Guatemala, y otro colombiano, además de tres mujeres mexicanas, pero estos, tenían en su poder, huesos humanos, huesos de animales, y de otros diferentes, pero que crees, también de infantes, los cuales estaban a puntos de utilizar, para un ritual, uno de invocación, el cual, les había pedido aquel santero colombiano. Me enteré que durante la redada, también encontraron en el patio trasero a un toro negro de lidia, y a un chango, ya decapitado, a los cuales, les extrajeron los intestinos y el corazón. Por desgracia, se usaron en algún tipo de ritual de invocación, y posiblemente, algo en contra de nosotros. Amigo Chomo San Juan, mi duda era, ¿para qué rayos estaban utilizando todo eso? ¿Qué cosas estaban tramando los contrarios? ¿Pero qué crees? Esto pronto se sabría. Creo que no fue difícil saber, que a toda costa, querían despertar a un demonio potencial, a una sombra, que le sirviera de escudo al mayor capo de estos, uno que los blindara de una posible emboscada o traición, ya que por dinero, aquel que pagaba a mi jefe, pues este hombre, tenía mucho miedo por su vida, y más, cuando se enteró que eran costales lo que pagaban. ¿Qué crees? ¿Me dieron la noticia? De que se enteraron que yo seguía con vida, por eso se escondían ahora. La verdad, gracias a Dios, y al alto entrenamiento que recibí, en el grupo especial de las fuerzas aéreas, fue que sobreviví en varias ocasiones. La verdad, el entrenamiento me ayudó, a salir con vida, a pesar de las múltiples lesiones. Cuando me enteré, que en el interior de esa casa, encontraron un altar con estatuas y ofrendas, además de fotos mías, comprendí que lo que se venía no sería fácil, y ahora sí, debí de cuidarme al doble, porque ya todos sabían de mi presencia, y también, porque mi cabeza, pues a este narcotraficante le puso mucho dinero, sobre todo, algo que más les interesaba a todos ellos. Por desgracia, todo se me complicó, y más porque el traficante, a este como que se lo había tragado la tierra, ya que se escondió muy bien por miedo, pero también, porque le tumbaron varios cargamentos de polvo blanco, y más aparte las autoridades, entregaron a los inmigrantes que habían agarrado, incluyendo al brujo colombiano. ¿Pero qué crees? Los funcionarios de inmigración mexicana confirmaron, que varios de ellos, no tenían un estatus legal en el país, y que además, eran buscados por la Interpolpol, y por otros órganos jurídicos, pero especialmente, porque traficaban con órganos. Para continuar con la historia, te digo, que en las siguientes semanas, las autoridades comenzaron a realizar arrestos relacionados con este capo, y por eso, se me complicó una vez más, acabar con mi trabajo. Ahora tenía varios problemas, para seguir con mi plan. En primera fue, que estaban investigando a fondo, al tráfico de personas, y es que todo esto se vino abajo, por las restricciones fronterizas del virus coronario, aquella enfermedad que acabó con muchos. Y para mi mala suerte, que creen que ese brujo, sí logró despertar a una bestia esa noche, antes de los arrestos. Y que crees, este hermano, de la siguiente forma, justo cuando mi contacto me dio, una dirección en el estado de Veracruz, donde al parecer, en un lugar llamado Tantoyuca, justo en una zona boscosa, estaba mi presa escondida, en el interior de una cabaña. Amigo Chomo San Juan, las bestias, los demonios, las brujas, los nahuales, las criaturas infernales y los hombres lobo, no son cuentos o historias, estas son más reales de lo que uno piensa, sobre todo, si están relacionadas con el tráfico. Pero esa noche en que aniquilé a ese hombre lobo, aquella cuando casi pierdo la vida, yo quedé marcado, y mi mente, también para siempre. Al día de hoy, les voy a narrar parte de estos hechos con loco de detalles, y espero que me crean. Para empezar, les voy a decir, que el tráfico, y la vida de sicario, están llenas de religiones y de sectas muy aterradoras, las cuales, juegan con el destino y voluntad de quienes piensan, y desean alcanzar el máximo poder espiritual, pero también, de aquellos que quieren jugar a ser Dios, sin medir las consecuencias. Mucha gente de la maña, sicarios y gente mala, estudian la brujería y el satarismo, y tocan poderes inimaginables, donde alteran el orden de las cosas, y parte de la naturaleza, pero que crees, lejos están de imaginar, que traerán de desgracia, que traerán la muerte, y sobre todo, enfermedad a la humanidad. Estos capos, o narcos satánicos, hacen retos con mujeres y con animales particularmente, pero sobre todo, con cabras, con perros, con puercos, esto con el único fin, de cuidar sus cargas, de quitar enemigos del camino, pero sobre todo, para acabar con otros grupos rivales. Es por eso, que piden traer de regreso a los gobernantes de las sombras, de las oscuridades, y allí, en medio del bosque, procrean a un descendiente en este acto, el cual se incuba, y viene a la vida en un corto periodo de gestación, uno sumamente corto, y de rápido desarrollo, suyo, pero que crees, esta bestia nace con un poder, con una inteligencia, y con una fuerza descomunal, pero lo peor de todo, es que su aspecto es horrible, además de repugnante. Te cuento que estas brujas, o demonios que cuidan a los capos, tienen que dar a luz en cierta misteriosa noche, del calendario al pagar lo unano, pero en pleno bosque, esto con el fin, de que el alumbramiento, o parto de estas bestias, no sea sustituido por alguna persona ajena a esto, pero si por desgracia, alguien se interpone, lamentablemente, perderá su vida. Te cuento, que cuando me dieron la información, y llegué a buscar a mi víctima, al bosque de Tantoyuca en Veracruz, pasaron cosas extrañas, por ejemplo, mi celular solamente se escuchaba estática distorsión, esto era lógico por la altitud y la lejanía, y más, porque estaba en medio de la sierra del bosque oscuro, ¿pero qué crees?, en ese momento, se soltó una ráfaga de viento helado, la cual, te calaba los huesos, o peor aún, anunciaba que la muerte venía por ti, pero de pronto sentí el aleteo de una enorme ave, y segundos después, algo pesado voló por mi cabeza, y esto no era humano, más bien, era una de las tantas bestias de aquel traficante, el cual, seguía por allí escondido en alguna parte del bosque, y sabía que venía por él, recuerdo que se me erizó la piel, y más, cuando se escuchó aquel aterrador alarido, en lo alto de los árboles, por ende, saqué mi arma, y me puse alerta, no les voy a mentir, allí en medio de la nada, se escuchaban los llantos de un infante, el cual, al parecer, estaba siendo chupado, le estaban sacando la sangre, por desgracia, se escuchaba cómo sufría el pobre, segundos después, de que me puse a investigar, se escucharon también gritos, y alaridos de una mujer, allí entre los oscuros árboles, la oscuridad de esa noche sin luna, hacía ver el lugar tétrico, pero segundos después, estos llantos dieran de lamento, como de una horrible sufrir, y que crees, sin pensarlo dos veces, tomé las armas, corté cartucho, y avancé, para auxiliar al menor, sabía que podía ser una trampa, y que a pesar de que no conocía la zona, pues me adentré, traía en mi mano el arma corta, y en la otra un machete, pero estos gritos se escuchaban en diferentes posiciones, o en lugares, así que mejor me puse a estudiar el perímetro, para no ser emboscado, recuerdo que aún me dolía mucho mi pierna, porque esa maldita bestia me arrancó un trozo, y a pesar de que traté de avanzar rápido, los llantos del niño, poco a poco, se alejaban del bosque, efectivamente como lo pensé, después de un kilómetro de medio caminar, por fin llegué a una especie como de camino oculto, y que crees, allá a lo lejos miré que estaba en el piso, acostado a una mujer, la cual tenía el rostro tapado, su vestido era blanco, hecho como de manta, así como se usan en los pueblos y ranchos, pero esta mujer no me daba la cara, solo estaba en posición de alumbramiento, de hecho, parecía que le costaba mucho dar a luz, allí entre la oscuridad de la noche, lanzaba gritos de estar pariendo a su bebé, pero también, parecía que este le hacía sufrir mucho, Dios mío, algo aquí no cuadraba, para empezar que rayos hacía una mujer, sola y a medio monte, y también teniendo a su bebé, pero bueno, seguí caminando, y a pesar de ir lento, y de hacer ruido, pues que crees, esta mujer no volteaba para nada, seguía sufriendo, en posición de alumbramiento, llegué por atrás sin bajar mi arma, y que crees, al acercarme me miré, que tenía el vientre abultado, parecía que se le iba a reventar, aunque no me lo crean, este se le movía y muy feo, ese feto, ya se le quería salir, y por eso lanzaba esos alaridos aterradores de dolor, que Dios me perdone, pero nunca imaginé que tener a un bebé, que hacía provocar esos gritos, pero allí, pasaba algo más, a luego el ego se veía que la señora, tenía dificultades para que naciera su cría, porque cada vez, esos alaridos eran intensos, y salían de ella, la pobre mujer, seguía empujando, y continuaba sin verme, o eso yo creía, y al acercarme un poco más, que expulsa de su vientre, algo así parecido como una bola, la cual, era extraña, y estaba revuelta con la placenta, llena de sangre, la cual apestaba en descomposición, su olor era nauseabundo y asqueroso, porque olía como a podrido, la mujer de tanto esfuerzo, perdió el conocimiento, y que crees, en mi curiosidad, me acerqué de más, para ofrecerle mi ayuda, pero cuando vi, al dichoso bebé, casi me muero del susto, Cristo bendito, sagrado corazón de Jesús, eso, aquello no era humano, más bien, era una aberración, una cosa como la cruza híbrida, de algo mitad humano, pero también mitad animal, una criatura, de rasgos repugnantes, en pocas palabras, eso no era un bebé, y más bien, era una feroz criatura, un ser diabólico, un demonio, no les voy a mentir, aquello tenía la cara de un perro grotesco y deforme, pero con una mandíbula, llena de filosos dientes, en ese momento, la señora despertó, y al verme se quiso esconder, pero imaginé que por el tipo de parto, no tendría fuerzas para hacerlo, antes de que le preguntara algo, solo se arrastró con sus brazos y sus piernas ensangrentadas, como pudo se puso de pie, y que crees, se echó a volar frente a mí, como si fuera un ave, madre mía, eso era una bruja, una que había parido a una bestia, y lejos estaba de imaginar, que también había venido al mundo, pero para qué crees, para acabar conmigo, de pronto, ese bebé, engendro, lo que sea, se comenzó a contorsionar, y qué crees, lanzó su primer llanto, pero una mezcla como de humano con grasnidos de animal, algo muy feo y muy aterrador, algo muy raro, en ese justo momento, saqué mi arma, y me dispuse a darle de tiros, pero qué crees, algo de arriba de los árboles me agarró, y me elevó por los cielos, quitándome el arma, después me aventó de una altura como de siete metros, logré zafarme, pero caí sobre mi pierna lastimada, grité del dolor, era insoportable, y más, porque trataba de arrastrarme para buscar mi arma, y no me di cuenta, que también había soltado el machete, en eso escuché a lo lejos, el grasnido de la bestia del infierno, la cual ya se estaba aproximando, y yo sin nada para defenderme, te cuento que como pude, y con mucho esfuerzo, me puse de pie, y lo único que pude hacer, fue cortar un palo de un árbol, y esperar, a que aquella criatura del diablo me atacara primero, desde abajo de los árboles escuchaba, como la bruja me buscaba, y también en ese momento escuché, que algo lentamente, caminaba hacia mí, sin hacer mucho ruido, fue en ese momento que imaginé, que estaba perdido, y tenía razón, porque se me fue encima esa criatura, aquella que parió la bruja, y cuando abrió su boca para morderme, que le clavó la punta del palo que traía, y casi le sacó un ojo, allí lo dejé retorciéndose de dolor, ante la herida que le causé, cuando la bruja lo vio, y lo quiso ayudar, cuando estaba a punto de aterrizar, que crees, lo que hice fue rodar hacia la barranca, esperando una muerte menos dolorosa, la cual posiblemente me esperaría, porque si estos seres me agarraban, me hubieran comido allí vivo, al momento de caer, le pedí perdón a Dios, de hecho me arrepentí de mis actos, me resití a morir allí mismo, pero no sé qué pasó, creo que perdí el conocimiento, y desperté el siguiente día, ante los rayos del sol, y te cuento que al revisar mi cuerpo comprobé, que sólo tenía una fractura, y varias cortadas por la caída, pero estaba con vida, por desgracia de nueva cuenta, no llegué a cumplir mi objetivo, yo debía de acabar con la vida, de ese jefe de la maña, que acabó con la vida del padre de mi jefe, pero en ese momento, ya no supe qué hacer, todo estaba perdido, con muchas dificultades, logré salir de la barranca y me arrastré, gracias a Dios, unos campesinos me vieron, y al verme lastimado, me levantaron y me ayudaron, me acercaron para su casa, ellos me curaron porque les mentí, y les dije que me habían secuestrado, meses después, llegué otra vez derrotado, ante el jefe de los capos, de los cárteles, quien al verme, se molestó conmigo, y me dijo que ya me había dado muchas oportunidades, de casar a ese desgraciado, el cual efectivamente era muy escurridizo, me dijo que me daría una última oportunidad, que antes, debía de descansar muy bien y de comer bastante, para que mis heridas sanaran, al final de cuentas, me sentía muy mal conmigo, era un militar que no me perdonaba nada, tenía el mejor entrenamiento del mundo, mis coroneles, mis tenientes, los mayores, eran las personas que me enseñaron a las armas, yo no podía perder, ni salir derrotado, pero la verdad, que había tardado tanto con mi trabajo de sicario, que también no me lo perdonaba, te cuento que al día de hoy, vivo con pesadillas, y muy dentro de mí, tengo ese maldito recuerdo, de esa inafortunada noche, donde fui testigo de algo jamás presenciado, por una persona ajena, por alguien, que no debe de estar en esos ritos paganos satánicos, porque de allí, nació una bestia, que descargó toda su furia en mí, y casi me quita la vida, te cuento que esto no ha terminado, ahora sigo pensando, en cómo llegar, a ese maldito capo, aquel, que jamás debió de meterse con nosotros, solo sé que vive y habita allí, en esa montaña del estado de Veracruz, pero es cuidado, por lobos, por demonios, y por brujas, y está en un lugar, de infinidad de seres paranormales, como sus aterradores nahuales, así como sus licántropos, unas bestias híbridas, unos seres, mitad humano, pero mezclados con bestias, me despido por el momento, y espero pronto terminar, de contarles esta historia, yo sé que debo de cumplir con mi trabajo, porque soy un sicario, soy un ex militar gafe, que se contrató, para acabar, con las bestias de la maña, gracias, relato, escrito y adaptado por Chomo San Juan, de los eventos reales, del sicario ex gafe, del ejército mexicano.